Hola que tal amigos, que tal, como están, como les va, miren, nos encontramos en esta bonita y hermosa comunidad de Tierra Colorada, municipio de Tepecocuilco, pues bueno, donde hoy, hoy quiero comentarles que esta bonita y hermosa comunidad se encuentra, se encuentra de fiesta porque se está, está fecejando a su santo patrón, San Isidro Labrador y que bueno, que se escuche la banda, que se escuche la albaraguía, que se escuchen las bandas y que bueno, aquí andamos en Tierra Colorada, aquí, aquí, en el municipio de Tepecocuilco y que bueno, esas son las tradiciones y costumbres de esta bonita y hermosa comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.